Saludos y bienvenidos a nuestro canal de educación matemática. En esta ocasión, abordaremos un intrigante problema de geometría que implica conceptos de áreas en figuras geométricas, específicamente, el círculo y el trapecio. El problema en cuestión se centra en calcular el área del círculo inscrito en el trapecio. Los únicos datos proporcionados son las longitudes de las bases del trapecio. Comencemos con la resolución de este interesante problema. Para hallar el área del círculo, debemos emplear la fórmula del área de un círculo, que es igual a pi por el radio al cuadrado. Por lo tanto, es esencial determinar el valor del radio del círculo. Al analizar la figura, notamos que el círculo presenta un punto de tangencia con cada uno de los lados del trapecio, indicados en la figura mediante puntos negros. Estos puntos de tangencia dividen las bases del trapecio en dos partes iguales. En el caso de la base menor, cada una de estas partes tiene una longitud de 4 unidades, mientras que en la base mayor, cada parte mide 9 unidades. Además, al trazar los radios del círculo desde su centro hasta los puntos de tangencia en las bases del trapecio, obtenemos la altura del trapecio, que equivale a dos veces el radio del círculo, al cual llamaremos R. Aprovechando la propiedad que establece que las tangentes trazadas desde un punto exterior a una circunferencia son de igual longitud, podemos determinar las longitudes de los lados laterales del trapecio. El siguiente paso consiste en proyectar la altura del trapecio hacia la izquierda, creando un triángulo rectángulo que sombrearemos en color celeste. En este triángulo, la hipotenusa tiene una longitud de 13 unidades, 9 más 4, el cateto más corto, debido a las diferencias de longitud, mide 5 unidades y el cateto más largo equivale a dos radios. Luego, utilizando el teorema de Pitágoras, obtenemos 13 al cuadrado igual a 2R al cuadrado más 5 al cuadrado, lo que nos lleva a 169 igual a 4R al cuadrado más 25. Al resolver esta ecuación, llegamos a 4R al cuadrado igual a 144. Dividiendo ambos lados por 4, obtenemos R al cuadrado igual a 36. Finalmente, para calcular el área de cualquier círculo, empleamos la fórmula igual R al cuadrado. Dado que R al cuadrado es igual a 36, el área resultante es de 36 pi unidades cuadradas. Esta es nuestra respuesta. No olviden activar la campana para recibir actualizaciones sobre más vídeos de matemáticas como este. Muchas gracias. 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 Gracias.